Hola, soy Leopold Armesto y el objetivo de este vídeo es mostraros cómo crear o editar vuestros propios componentes en Fritzin. Mirad, Fritzin además de incorporar una librería extensa de componentes, os va a permitir de forma relativamente sencilla crear vuestros propios componentes, ¿vale? Esto os aparecerá aquí en lo que es la pestaña de Mine que son vuestros propios componentes y os aparece una lista con los componentes que vosotros mismos habéis diseñado, ¿vale? O sea que en caso de que vosotros compréis un componente electrónico que Fritzin no dispone dentro de su librería, lo que deberéis hacer es aquí crear el componente correspondiente para poder ser utilizado en vuestro diseño, ¿vale? Mirad, al igual que Fritzin aquí utiliza la vista de protoboard, esquemático y PCB, cada componente, si os dais cuenta aquí, dispone de tres vistas que representan las diferentes vistas que vais a poder utilizar en cada una de las vistas de Fritzin, ¿vale? Tres dibujos que están representando cada una de las vistas de Fritzin. El objetivo, cuando uno crea un componente, es primero definir, lógicamente, el número de pines, qué nombres tienen esos pines, pero también debemos de generar tres dibujos que son gráficos vectoriales y asignar cada uno de los pines a un elemento de ese dibujo que es el que Fritzin utilizará para después poder conectar ese elemento. Puede ser una línea recta, por ejemplo, para representar un pin recto o puede ser un círculo para representar un agujero donde vamos a poner un cable, ¿vale? Esto lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, la forma más sencilla de poder crear componentes sería utilizar, por un lado, Fritzin dispone en la documentación online de unas plantillas de referencia con lo que sería una plantilla para la vista protoboard, una plantilla para el esquemático o una vista para lo que sería la... o una plantilla para lo que sería la vista de circuito impreso, ¿vale? Lo recomendable sería utilizar esas plantillas como dibujos vectoriales para poder editarlos y modificarlos y la forma de crear un nuevo componente siempre es a partir de uno existente. Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente pulsar aquí el botón derecho en el componente y editarlo, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que busquéis un componente que se le parezca bastante a lo que pensáis hacer vosotros y, bueno, pues que le deis al botón derecho y lo editáis. Mirad, vamos a hacer... o vamos a ver uno que ya tengo hecho, que es el módulo de seguilinies, ¿vale? Entonces, fijaos que se nos ha abierto una nueva ventana en la que aparece, pues bueno, también una vista de protoboard, nos aparece una vista de esquemático, de placa de circuito impreso, una vista de icono, una vista de metadatos y una vista de conectores. Vamos a empezar por el final, ¿vale? En la vista de conectores lo que tenemos es que especificar el número de conectores que tiene nuestro componente y los nombres y la descripción de cada uno de los conectores y además, pues el tipo de conector, ¿vale? Para saber si es macho, es hembra y, bueno, pues todo esto lo podemos ir especificando aquí en los datos, ¿vale? También podemos especificar si se puede utilizar para circuito de montaje superficial o solo a través de agujero, ¿vale? Entonces, además de esto, eso digamos que nos va a permitir poder luego, esto condiciona, digamos, lo que es la creación de cables de los diferentes componentes y además de lo que sería la parte de la vista de conectores, la vista de metadatos, lo que vamos a realmente es definir, pues el título de nuestro componente, quién lo ha creado, la descripción completa de nuestro componente, qué etiqueta utiliza, si tenemos una dirección web en la que queremos asignar una descripción mayor, a qué familia pertenece y, bueno, una serie de propiedades y etiquetas para poder buscar este componente, ¿vale? Que cuando nosotros hagamos una búsqueda en Fritzin, en la lista, en la lupa de Fritzin de buscar componentes, si ponemos este nombre, pues nos debería aparecer dentro de los posibles o, por ejemplo, el fabricante y demás, ¿vale? Además, en la vista de cono, esto es lo que nos aparece cuando tenemos en la vista de componentes, pues es el dibujo que nos aparece que representa nuestro componente, ¿vale? Este normalmente suele coincidir el de protoboard, suele coincidir con el de protoboard, ¿vale? Entonces, la diferencia aquí con el del icono es que no nos va a permitir hacer nada, pero el de protoboard lo que tenemos que hacer, el objetivo aquí es principalmente ir, nos aparecerá aquí la lista de los conectores que hemos creado aquí en la vista de conectores y tenemos que seleccionar a cada uno de estos conectores un elemento gráfico. Entonces, tenemos que ir, pinchar y seleccionar el elemento gráfico correspondiente. Así con cada uno de ellos. Yo aquí ya lo tengo creado y me aparece en la marca esta, quiero decir que significa que ya había sido seleccionado, ¿vale? Por defecto, la primera vez que lo hagáis, pues os aparecerá de seleccionado, ¿vale? Después, además, tenéis aquí la vista de esquemático, la misma filosofía, tenéis que, una vista en la que tenéis que crear y seleccionar los diferentes elementos gráficos de vuestro esquemático y lo mismo con la vista de PCB, ¿vale? Como veis, cada vista tiene realmente un dibujo diferente, ¿vale? Este dibujo, si os dais cuenta, es el fichero que aparece aquí, ¿vale? Que es el tcrt5000svg, aquí es otro fichero, ¿vale? Que es el tcrt5000-schematics o, por ejemplo, aquí, este que estoy utilizando, otro dibujo, ¿vale? Estos dibujos los podéis simplemente, pues, aquí en el menú archivo, os vais a la vista correspondiente y ponéis imagen de carga para la vista. Entonces, seleccionáis el nombre del fichero correspondiente que queréis utilizar, el fichero vectorial correspondiente que queréis utilizar para esta vista y os lo cargará, ¿vale? Si seguís las plantillas y tenéis, hay una cuestión del tema de que tenéis que tener instaladas unas fuentes que exige Fritzin, ¿vale? Bueno, pues, si seguís la guía que exige Fritzin al respecto de cómo crear vuestros propios componentes y lo tenéis todo configurado, en principio, pues, simplemente, como digo, cargando el fichero, os aparecerá aquí la vista correspondiente, ¿vale? Bien, os voy a mostrar aquí concretamente lo que sería en Inkscape las diferentes vistas que yo tengo creadas, ¿vale? Entonces, fijaos cómo, por ejemplo, para lo que es la vista de la protoboard, lo que tengo es aquí, bueno, lo que tengo aquí es, bueno, pues, un dibujo que el tamaño es importante también para que esté todo en el tamaño correspondiente, que nos aparezca muy grande o muy pequeño, ¿vale? Porque todo está escalado adecuadamente, ¿vale? Entonces, aquí, pues, tenemos diferentes elementos gráficos que están representando lo que sería mi módulo de seguimiento de líneas, ¿vale? En lo que sería la parte de protoboard. Esto es lo que yo quiero ver, tanto como icono como protoboard. Y luego, además, tengo, pues, por ejemplo, he creado aquí otros dibujos, como, por ejemplo, representando lo que sería lo que yo quiero mostrar en la parte del esquemático, ¿vale? Esto es, tal y como lo he hecho, es poco estándar, pero en realidad lo único que quería representar aquí es, pues, una caja en la que internamente representa que, bueno, pues, que había una cierta electrónica y que esto está representando el módulo del seguimiento de líneas, ¿vale? Pero no quiero, no he querido, lógicamente, proporcionar aquí acceso o la idea es que no quiero proporcionar acceso a poder, a que nadie conecte aquí cosas internamente, ¿vale? Sino que simplemente representa un dibujo y poco más, ¿vale? Y también tenemos, por ejemplo, aquí lo que sería la vista de lo que sería la parte del circuito impreso, ¿vale? Y, bueno, pues, en este caso, el objetivo de esta vista es simplemente representar un conector de cuatro pines en las que yo utilizaré este conector para poder realmente conectar mi módulo, ¿vale? Por lo que realmente no dispongo o no tengo una necesidad de conectar mi módulo o todo depende un poco de las necesidades de diseño, ¿vale? Porque aquí podríamos haber ampliado todo esto y reservar un espacio en el que el módulo esté conectado adecuadamente y esto a lo mejor haber sido una especie de conector de pines en ángulo recto, ¿vale? Esto depende un poco de lo que queráis, ¿vale? Y, bueno, que al final, pues, con todo esto lo que vais a poder hacer es diseñar vuestros propios componentes y que al final vais a tener que grabar como un componente nuevo. Bueno, aquí le llamas salva componente tan nueva, ¿vale? Con esto le tenéis que asignar un nombre a vuestro componente, un prefijo a vuestro componente y esto os aparecerá automáticamente en lo que sería la biblioteca que dispone Fritzin de vuestros propios componentes. Eso os va a aparecer aquí, ¿vale? Bien, pues nada, con este vídeo os hemos mostrado cómo crear vuestros propios componentes y cómo configurar los diferentes aspectos de confección a la hora de crear un componente. Muchas gracias.